Y justamente allí en la sede de la Asamblea Nacional está nuestro compañero César García Vélez. César, ¿cómo estás? Hola Darío, un gusto poder compartir contigo este espacio. Efectivamente estamos acá en la Asamblea Nacional. Están tratando en este momento un proyecto de ley para aprobar un tratado de libre comercio con China porque el Ecuador también necesita a la par de enfrentar esta crisis, tener fuentes de ingreso y poder dinamizar su comercio, es lo que se está tratando en este día, en el cual ha habido nuevos incidentes, amenazas de bomba que se han ido descartando. Lo más grave fue lo de ayer en la ciudad de Coca, en donde explotó una discoteca, dos personas fallecieron, hay nueve heridos y once locales comprometidos, pero se está avanzando en los operativos Darío y es muy importante que desde el legislativo, algo que no tuvo Guillermo Lazo, el apoyo de la Asamblea Nacional para poder aprobar leyes. Ayer no sólo se ratificó este apoyo al decreto 111, sino también se aprobó casi por unanimidad el proyecto de ley de eficiencia energética. Entonces, hay una importante mayoría y por ello quiero también aprovechar Darío para conversar con el asambleísta independiente Jaime Guevara. Él fue elegido por la provincia de Pastaza y vamos a dialogar porque justamente una de las propuestas es crear una de estas megacárceles, Darío, en la provincia de Pastaza y en Santa Elena. Hay expectativa por lo que pueda ocurrir al respecto y la población también está bastante alarmada por la posibilidad de que se construya ahí este centro penitenciario. Vamos a acercarnos al asambleísta. ¿Cómo estás, asambleísta? Bienvenido a Dineus, estamos en vivo y en directo con Darío Mirraki en Argentina. También lo estás escuchando a Darío, le puedes hacer cualquier pregunta. Asambleísta, primero quisiera su comentario sobre esta mayoría que apoyó ayer respaldar al gobierno nacional en este decreto 111. ¿Cuál es el mensaje que se envía desde el legislativo al Ecuador y al mundo? Un gusto saludarle a mi señor César y a Darío, que nos está también haciendo este espacio de dar cobertura a lo que pasa en el Ecuador. Sin duda es un hecho difícil que vive el Ecuador, en donde se ha puesto a prueba o es el Estado o es los grupos organizados del crimen. Entonces, en esa perspectiva aquí ya no hay banderas políticas, hay una bandera de Ecuador en la que el país necesita la unidad y la unidad se la expresa diciendo al presidente lo que usted está haciendo tiene total respaldo. Y también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, porque esto no puede volverse a repetir, aquí no podemos quedar en un estado fallido, aquí tenemos que decir, señores, todos apuntalamos y desde el legislativo, ¿qué es lo que debe hacer? Debe generar un espacio en el que diga lo que son nuestras competencias, indultos, amnistías, para que los señores policías y los militares puedan estar en iguales condiciones, porque ahorita tiene mayor ventaja el lampón, el crimen organizado. En esa praxis les hemos dicho, hoy es el espacio de unidad sin distingo de banderas políticas y la agenda es el Ecuador. Eso es lo que ha demostrado la agenda que pone hoy la Asamblea Nacional en respaldo al primer mandatario. Ahora, asambleísta, ¿cuál es su postura sobre lo que dijo el presidente Daniel Novoa, que ha llamado y ha reaccionado a la comunidad internacional de la posibilidad de extraditar varios de los privados de la libertad que tengan sentencia ejecutoriada y unas penas mayores a cinco años? Colombia ha reaccionado diciendo que allá no hay cupo, también hay organismos diplomáticos y vías que se requieren, no es cuestión de dejar a cualquier privado de la libertad en la frontera. Sí, indudablemente, pero cada país va a defender su estatus. Lo fundamental es que Ecuador llega un momento en que ya estamos al tope de todo lo que es el crimen organizado. Y usted vea las estadísticas, la mayor parte de las personas detenidas pertenecen a otros países y lo propio no estamos sino diciendo nos inventamos, simplemente si el gobierno nacional toma la decisión de decir depórteles a los que ya están debidamente procesados bajo las leyes ecuatorianas, porque no estamos hablando de supuestos, simplemente estamos diciendo llévesen, señores, su espacio de las personas que hacen actos reñidos contra la ley y estos fondos que están siendo escasos para el Ecuador se pueda utilizar para una verdadera reinserción de las personas que están privadas de la libertad. Entonces, y la señal internacional también debe estar muy clara, Estados Unidos ha reaccionado para dar el apoyo, Argentina, y todo lo que significa también en este ámbito a Israel. Aquí no significa que es un tema suelto, la solidaridad internacional está acá para decir que estos temas no se puedan volver a repetir y no se puedan volver a repetir porque es un mal sintomático que puede acontecer en cualquier país de la región y esto no puede contagiarse. Entonces, como tal, el respaldo para que puedan hacer, pero si cada quien puede decir, oiga, yo estoy lleno, entonces ¿dónde más vamos a poner? Entonces, esto no puede acontecer. Para eso somos suscriptores de convenios internacionales y los convenios internacionales alguien debe hacerlo cumplir y ahí vaya con el presidente total apoyo para las acciones administrativas en materia de deportar a los que ya son sentenciados con el tema de tener sentencia ejecutorial. Darío, ¿tienes alguna pregunta para el asambleísta? Sí, asambleísta, ¿cómo le va? Está muy bien y es muy auspicioso, por supuesto, todo este nivel de apoyo que están mostrando con el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cuánto va a durar? Porque la sensación es que la única forma de que Ecuador salga adelante es que haya un acompañamiento que sea sostenido en el tiempo y no estamos muy lejos de que haya que volver a votar presidente poco más de un año. ¿Va a sostener la Asamblea Nacional este acompañamiento al gobierno para aplicar estas medidas o cuando vuelva la campaña política volverán a pelearse como en el pasado? No, no, no. Aquí significa que el país, por más difíciles momentos que pase, la democracia hay que defenderla y no puede ponerse en riesgo en el ámbito de que alguien se organiza y la vote. Y lo más difícil, hoy quiere la narco guerrilla decir voten presidente. Y si en esto algún sector político se presta, yo creo que no es el momento. La democracia siempre va a ser mucho mejor que cualquier espacio distinto en este ámbito, sea un ámbito de facto, que eso no lo queremos tener. Entonces, aquí yo veo una unidad fundamental para el tema de resolver el problema de seguridad del país. Pero no solamente es un tema de seguridad, también toca estimular el espacio productivo. No se olvide que las ciudades, llamemos Quito, Guayaquil, Cuenca, 10 ciudades han sido las más golpeadas. Si no se generan espacios de seguridad para que también tengan trabajo, créanme que la situación no es buena, la gente se va a seguir yendo del país, pero el acuerdo debe ser no para votar presidentes, el acuerdo debe ser para completar el periodo legislativo. No se olvide que nosotros en Ecuador tuvimos un hecho inédito, estamos viviendo una muerte cruzada en la que se está completando el periodo tanto el presidente de la República y la Asamblea Nacional. Ahora, también importante, Darío, comentarles que el presidente ayer anunciaba en la entrevista radial que se va a avanzar en la construcción de estas dos cárceles. Una de ellas justamente estaría en la provincia de Pastaza, de donde es elegido el asambleísta Jaime Guevara. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de este anuncio? Que se había dicho, hoy se iban a dar detalles, sin embargo, aún no se ha esclarecido si el presidente así lo hará. Pero ¿cuál es la reacción que tiene de su pueblo? Bueno, debemos decir que el presidente tiene la potestad de hacer acciones administrativas y dentro de eso también él ha dado con mucho espacio de difusión dos megacárceles de ultramáxima seguridad. Yo digo, ya está bien, nosotros ratifico el respaldo al señor presidente en todo el tema de su accionar, pero en el ámbito de la cárcel, ojo, de que quieren hacerlo en nuestra provincia, yo debo sintonizar el sentimiento de la gente de Pastaza. ¿Qué es lo que se dice allí? Que aquí, señores, ninguna cárcel es un remanso de paz en el entorno donde se asienta esta infraestructura. Y además, aquí en el Ecuador, todas las cárceles que tienen no han demostrado que tienen control, sino tienen control en lo poco peor, en las más grandes. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hemos recabado información para saber si hay los estudios, los diseños, los detalles y sobre todo la tenencia de la tierra. ¿Y ahí qué es lo que acontecemos? Estamos verificando que al señor presidente le han ocultado información. No tiene terreno. Y si él ya dice, vamos a poner la primera piedra… Anunció, pero no hay ni siquiera el terreno. No hay, hoy están apuraditos. Y yo le digo, vea, eso no es oposición. Simplemente todo el sector público debe tener, primero, los estudios completos, diseños, permisos y licencia ambiental. Y segundo, también debe tener la tenencia de la tierra. Si no hay tenencia de la tierra, hoy están. Y yo le digo, esto sí le garantizo. Y no es para hacerle daño al presidente, sino decir, vea, nosotros no tenemos una capacidad de respuesta de la policía nacional. Es la provincia la más grande, la menos poblada, pero no se merece que nos traten de esta manera. La provincia hace impulso para el tema de turismo, el tema de apuntalar turismo comunitario. Es la provincia más grande del país, pero es la menos poblada. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, no estamos de acuerdo, que busquen otro lado, porque no nos dan señales importantes y donde van a desarrollar la actividad. No hay alcantaral fluvial, sanitario, producción de agua, lo que significa temas de salud. Ahí hay un río, se llama Río Pindo, acá se van a hacer las descargas allá. Entonces, nuestra función en calidad de legislador, ojo, no es boicón al presidente, sino decir, el tema de la cárcel no se demuestra que sea un sitio de remanso de paz, porque ahí van a ir de ultra máxima seguridad personas que han hecho actos reñidos con la ley y esto no es bueno para ninguna jurisdicción. Entonces, hemos dado alternativas que hagan en otra provincia, donde hay terrenos confiscados, en donde están con lujo de detalles en el sector que tiene 60 hectáreas. Y ahí nosotros simplemente decimos, yo voy a estar del lado de la colectividad, porque la colectividad no ve señales de agrado que tengan un espacio. Las siete nacionalidades hace dos días ya se expresaron y también se expresaron los sectores de gobiernos seccionales y donde se va a ver esta potencial cárcel. Vea, hay un solo tema, el Ejecutivo, a través de su representante, que es el gobernador, no ha dado información, dice, yo no sé, yo no conozco. ¿Cree usted que puede haber una falta de información? Bajo nuestra Constitución es un Estado garantista de derechos. Si nosotros tenemos derecho a la información, no se puede violentar esos mínimos detalles. Y así es que en ese espacio estamos, pero que no se le tome que es un espacio de oposición al gobierno, sino de oposición a que las cosas se hagan unilateralmente. Entonces, eso es lo que yo puedo señalarle, mi leito amigo César. Gracias, Jaime Guevara, Chavas, tiene una más. No, 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 quería agradecerle nada más por el tiempo con DNews, así que despedilo César y seguramente volvemos contigo en un ratito. Ok, gracias, muy bien. Continuamos más adelante entonces, Darío. Gracias, César.